Con graja amantes. Y dice que hay una vacante en la oficina central. Y no te me cabres, pero que sepas que te he recomendado poder puesto. Hola. ¿Por qué lo has hecho? Porque me jodes la imagen del sitio con esa cara de pena. Esto me gusta. No es verdad. No me gusta, pero... Me gustas tú. Y me gusta... Hola. Trabajar de cara al público. Genial, ¿me pones? Casi. No me des la brasa. Estoy bien, Gale. De verdad. Johnny te vio en el Fallout la semana pasada. Dice que ibas muy pedo y que estabas sola. Estaba preocupado y sé que no es cosa mala. Pues vería otra porque nunca he estado ahí. De acuerdo. Dice que sí. De acuerdo. Gracias por ver el video